Llegó el momento, ya son las 6 de la tarde y comienza el favorito de toda la familia, esto es Puerto Rico, Diana. Y estamos listos para darlo todo y ya llegó el animador del pueblo, él es Alex DJ. Gracias. ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mucha, mucha, mucha cosa! ¡Ay, papá Viral! ¡Bua! ¡Ahí! ¡Burrón! ¡Cabelludo! 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 ¡Más jamás! ¡El malo! ¡El malo! ¡Dale malo! ¡Auuuuh! ¡Ivana! ¡Da, Ivana! ¡Ivana! 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 ¡Dale, Ivana! ¡Ki-hi! ¡Dale, I-hi! ¡Auuuh! ¡Ki-hi! ¡Dale! ¡Ey, ey! ¡El moncho! ¡El moncho! ¡Ratata! ¡El moncho! ¡Estefani! ¡Estefani! ¡Auuuh! ¡Estefani! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! y yo eso y el programa del pueblo programa familia para toda mi gente linda de puerto rico toda la familia hoy es un programa que usted no se puede perder señoras y señores hoy el lingote de oro el que logre sacar el lingote de oro tiene se va a ganar 400 dólares viene la puerta del dinero de room su go el mago en sí ya está por ahí cuántos balones hay juego nuevo cuántos balones hay ya mi mito le explico los cerditos más queridos morse y cuajo el sábelo todo por 11 mil dólares el open talent show por 10 mil suelta la cadena y usted usted desde su casa puede ganar con nosotros mucho dinero así que tiene que estar ahí pendiente vengo ya mismo con llamadas qué pasó productor qué pasó productor estoy feliz está feliz porque está feliz bueno primero estamos con el sorteo de wisi yandel el sorteo de wisi yandel si usted quiere taquilla gratis estamos sorteando dos taquillas gratis para wisi yandel bien facilito solamente tiene que entrar a www.puertorrico.puertoricogana.tv puertorricogana.tv puertorricogana.tv bien fácil se registra ya y ya está participando por dos taquillas para wisi yandel gratis no tiene que hacer nada solamente registrarse ya está mañana estamos en arecibo atención arecibo puerto rico en el show sigue los eventos mañana vamos para la plaza pública de arecibo nosotros vamos a estar a las 11 de la mañana en tarima en la plaza pública de arecibo junto a josé noguera sarik se va a estar con nosotros tenemos zumba un montón de cosas bien chévere y puerto rico en el show a las 11 de la mañana en tarima con premios en efectivo vaya a divertirse con nosotros y ahora algo pero para que te voy a dar algo para que para que lo anuncies qué pasó lo vamos a decir vamos a eso no no maestro póngame atención primero ay 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 señoras y señores quiero aclarar que es para uso promocional esto no es el mismo ok ok señoras y señores vamos a vender timones el pueblo lo estaba pidiendo el pueblo lo está aguanta que está pesadito el pueblo lo estaba pidiendo ustedes saben que esta semana ahora es acción de gracia y los nenes no tienen clase la mayoría no está trabajando y es un buen momento para estar en familia verdad y esta semana la vamos a pasar en familia pero la semana de acción de gracia ajá del año que viene 2023 como usted sabe dónde puede pasar con su mamá su tía los nenes en familia cenar juntos y pasar una semana inolvidable donde donde puerto rico gana en alta mar el pueblo lo quería puerto rico mire vamos a formar nos vamos a quedar con el barco puerto rico en el show teniendo en vivo los show vamos a hacer juego en la piscina importante lo que le gusta el bingo a los que vamos a hacer bingo diario por dinero en efectivo y a rayos paris por la noche son con rumba caliente y vamos a regalar miles de dólares en ese barco nos vamos a quedar y algo jade y bien importante que hemos logrado algo que no no se puede lograr usted puede separar como la y usted puede separar solamente separar su cabina cuando siempre citó siempre citó nada más es algo que logramos hacer en colaboración para que sea más fácil de pagar para usted lo importante que tenemos cabina limitada se va a llenar rápido alex pero mira escúcheme bien hay cabina limitadas que tiene que hacer tiene que llamar ahora mismo al 787 7 0 5 44 30 7 8 7 para que tenga información 7 8 7 7 7 0 5 44 30 7 7 7 8 7 7 7 7 0 5 44 30 mire para que vaya con su mamá con su abuelita con los nenes vamos a tener vamos a tener show para los niños y la vamos a pasar brutal una semana puerto rico gana en alta mar así que bien importante, mire, separe con 100 pesitos, para información, 787 705 4430 705 4430 Y J.D., algo bien importante y es en serio, hay cabina limitada, que los primeros que se paren, esos son los que se van a quedar, así que No esperen, mira el regalo perfecto para la Navidad, nos vamos para allá. Y en Acción de Gracias, el año que viene, tiene un montón de meses para poder lo pagar, lo que sí es que tiene que separarlo con 100 pesitos, va a disfrutar el show de Puerto Rico Gana, va a haber bingo con premio en efectivo todos los días y por la noche vamos a bailar con Rumba Caliente la animación mía, está buenísimo nos vamos a quedar con el barco nos vamos a quedar con el barco vamos a hacer juegos con premios, con todo y lo bueno es que es familiar Adolfo, que puede llevar a los niños mire, si usted no hace tiempo que no sale con abuelita con abuelo dele ese regalo es el momento, es el momento que salga en familia familiar, la va a pasar bien ellos se lo van a agradecer con la tía, con el tío y la vamos a pasar espectacular, le vamos a estar todos nosotros, la vamos a pasar toda esa semana con nosotros, a divertirnos, Puerto Rico Gana, en Altabar llame ese número que es bien importante porque después me dice, mira, se llenó el barco y son las las cabidas son limitadas llame para información, llame ahora mismo 787-705-4430 Adolfo, ya yo estoy listo estamos preparados, nos vamos con el gran karaoke, Jadie vamos a cantar, gracias a la gente de Metro by T-Mobile oye, mira, mira, ven acá esto es entre tú y yo acércate, échate para acá, mira al fin, al fin llegó Metro by T-Mobile lo nuevo en servicio prepago 5G con más cobertura 5G en la red de T-Mobile Metro llegó a Puerto Rico con una gran variedad de equipos gratis para que lo disfrutes en planes familiares con 5G y limitado desde 30 dólares al mes por línea cuando activas 4 líneas y muchos beneficios incluidos sin costo adicional activate hoy mismo visita las redes sociales de Metro by T-Mobile y conoce las localidades en momento de congestión los clientes que usan 5G pueden notar velocidad reducida y los clientes de Metro podrán notar velocidad reducida en comparación con las de T-Mobile debido a la priorización 5G requiere equipo compatible muy bien, bueno pues gracias a nuestros amigos de Metro by T-Mobile yo tengo el gran karaoke y vamos a conocerle a su nombre al micrófono Liliana Liliana ¿con quién viene hoy? con el grupo de Cowboy muchachos malos esto muy bien entonces ¿usted con quién anda? con la clase graduanda Imperium 2023 Liliana llame de los nenes y de los papás puede traer a 5 chicos o chicas para acá venga rapidito que venga a ayudarlas y usted Karina llame a 5 de la clase graduanda y usted va a ir Lisa, Fanny dale rapidito de la clase graduanda vente, vente corre, corre, corre que son los ayudantes van a ser los ayudantes especiales corre, corre, corre dale, vamos viene, por ahí viene ahí viene el combo muy bien ahí viene porque ellos van ellos van a estar atrás ayudándolo ahí bailando con ustedes ahí va el vaqueo el vaqueo ahí está el vaqueo ahí está ahí están los los baloncelistas vamos muchachos vienen vamos aquí venga para acá ok ya estamos listos señoras y señores el gran karaoke cada vez que Liliana salga al frente ustedes van a salir con ella y la van a ayudar igual que ustedes cada vez que ella salga al frente la ayudan señoras y señores la primera que aprieta el botón es la que tiene oportunidad de frente a cantar nos vamos con el gran karaoke Liliana Liliana vámonos vamos 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 Liliana estamos Puerto Rico cantando como dice sí vamos baby que más hace rato que no sé nada de ti estaba con alguien pero ya estoy free puesto para arrepentirme un tiempo no salgo hace tiempo tú dime dónde estás punto 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 eso atrás muchachos 20 gracias metro 20 móvil ok chicas pendiente el botón cuando quieras maestro Karina vámonos vámonos muchachos vámonos dice vamos vamos cuando yo la vi me dijo que eso era para mí pero una vez tienes que decir tan dura 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 te estás dura mano arriba porque tú te ven tan dura mamacita te fuiste de nivel dura dura punto 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 bueno estamos listos preparados señores señores chicas pendiente al botón al botón chica pendiente cuando quiera maestro vamos Liliana en el camino apareció marchita y desolada y con su vida un suspiro para cuidarla y aquella flor devuelta los sonidos a la que no hubiera oír con toda el alma lo que hace nada punto 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 lo sacó punto venga para acá chicas otra vez a su posición venga para acá ready ready cuando quiera maestro cariño muchacho es un himno viene dice cuando cuando abrazos y un café dice apenas me desperté y al mirarte te recordé que todo esto lo con tu mano y mi mano de todo escapamos juntos ver el sol salir ahora que imperium vamos pa' la playa a burlarme el alma punto punto ay 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 se empató hasta ahora Karina tiene 20 dólares y Liliana tiene 40 bueno se empató se empató 20 dólares por canción le estoy dando no fui yo maestro Liliana vamos muchacho ahora yo picheo antes tú no querías ahora yo no quiero antes tú me pichabas baila ahora yo picheo antes tú no querías ahora yo no quiero que tranqui yo perreo sola hasta abajo hasta abajo punto punto se fue adelante Liliana estos muchachitos son perreadores suelta a la maestra próxima vamos Liliana vámonos ya traté a Dios tequila pues eso no valga la pena hace días perdí en alguna cantina la mitad la mitad de mi alma más cerca y punto 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 eso muy bien bueno Liliana tiene 80 Karina tiene 40 preparada chica mano abajo nos fuimos Karina vámonos clase de la aduana vamos arriba viene muchachos 1, 2, 3 amarte como el que amo es complicado amarte como el que amo es complicado ahora es que ahora es que bunda, bunda, bunda amarte como el que amo es complicado bueno Liliana tiene 80 dólares Karina tiene hasta ahora 60 dólares ay, ay, ay cuánto dinero ganarán vamos no fui yo maestro Liliana es tu lindo viene Liliana viene todo el mundo dice ya no tiene excusas hoy sale con su amiga dice que pa' matar la tusa porque en un hombre le pago mal he estado en Ayahuza bunda, bunda tiene 100 tiene 100 último último no fui yo maestro último Karina Karina vamos Karina muchachos ay 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 contigo y que tu mirada ya estaba bueno liliana y karina venga para acá con los combos venga para acá cari liliana tiene 100 dólares para ellos y karina tiene 80 pero yo lo voy a guardar la cien para que sea así así gracias y ahora nos vamos desde su casa puede ganar con nosotros cuántos artículos hay con nuestro amigo selecto jd vamos a ver cuando hay gracias selecto el preferido del pueblo mira escucha bien oye oye yo tengo estos productos 6 4 1 21 7 8 2 1 21 7 8 yo necesito que usted me diga cuántos productos hay aquí gracias a mis amigos de selecto y selecto y clorox limpieza que te llena en navidad con satisfacción total en los productos que puedes contar y hoy destacamos al estoy que ofrece desengrase profundo quita manchas difíciles y trabaja en multisuperficies dejando las brillantes clorox tu aliado en tu hogar y hecho en puerto rico lo consigue siempre en supermercados electo 100% boricua 6 4 1 21 7 8 primera llamada llama 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 llamas yasmín yasmín de cabo rojo buenas noches yasmín hello hello yasmín cómo está usted todo bien yasmín de cabo rojo yasmín yo aquí tengo menos de 200 productos y más de 150 productos como por una gift card de 200 dólares cuántos productos hay hay menos de 200 y más de 150 mi amiga ya mi amiga yasmín de cabo rojo cuántos productos hay vamos vamos una ayuda una ayudita pues hay menos de 200 y más de 150 165 165 ay Dios mío será será 165 ay 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 me cayó una gota de arriba me cayó una gota de arriba mi amiga de yasmín de cabo rojo yasmín cuánto me dijiste 167 siento que 167 me cayó otra gota de arriba qué rayos está goteando está goteando yasmín cuánto me dijiste uno alain 1 2 6 8 1 6 8 1 que 1 6 8 papa gota 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 de arriba yasmín me tengo que ir cuánta ya iba a decir cuántas gotas tiene no cuánta cuántos productos tiene carrito de selecto por la eficcal de 200 dólares Siento que Yamin Siento Ay, ay, ay 80 Yamin, siento que 80 Ay, Dios mío, será Yamin a la una, 180 180 a las dos Ay, Dios mío Ay, no Para arriba, no pudo ser mi amiga Gracias por haber participado Y ahora, nos vamos con el juego Que nos encanta, juego del abecedario Gracias a MMM Caminamos juntos Oye, mira, beneficiarios de Medical Platino MMM Diamante Platino Te da mucho más para que sonrías Tranquilo, 5 mil dólares anuales Para procedimientos dentales Comprensivos, se acabó el estrés En el dentista MMM sigue dándote más Con 145 dólares mensuales En la MMM FlexiCard Esos son 1,740 dólares al año La ayuda que necesitas Para pagar la luz Comida Y otras cosas necesarias Para tu bienestar Y recuerda Que el dinero que no usas Se acumula para el próximo mes Además Tienes 100 dólares cada tres meses Para artículos OTC Y 20 dólares mensuales De ahorro en tu cheque de seguro social MMM Caminamos juntos Visita un punto de venta de MMM Y pregunta por qué MMM Te da mucho más MMM Caminamos juntos Luis, venga para acá Tengo el juego del abecedario Para usted Tengo 200 dólares Para el más que tenga correcta Bueno, bueno Preparado mi amigo Sí ¿De dónde viene Luis? De carona Yo le voy a preguntar Algo con cada letra del abecedario Un apellido con la A Un color con la B Usted me dice Si no, si no se lo sabe Me dice el paso ¿Está bien? Ok Jueguen en su casa Me encanta este juego Juego del abecedario 200 dólares en juego Comenzamos Ya Miembro de la familia con la A Abuelo Género musical con la B Bachata Un apellido con la C Castro Pueblo de Puerto Rico con la D Paso Un país con la E Europa Presidente de Estados Unidos con la F Franklin Delano Rubén Agrupación musical con la G Paso Película con la H Paso Nombre de personaje bíblico con la I Isaías Capital del mundo con la J Paso Unidad de medida con la K Unidad de medida con la K Unidad de medida Pues sí, paso Paso Una flor con la L Lirio Profesión con la M Maestro Antónimo de viejo con la N Joven Número Tiempo Hasta ahí lo hizo muy bien Luis Pasé por ahí Próximo participante Venga para acá Marta, ¿cómo está usted? Bien Bienvenida ¿De dónde viene Marta? Canóvana De Canóvana Perfecto Marta ¿Ready? Sí Muy bien Marta Si no se la sabe ahí se paso Marte con la F Flan Estado de la materia con la G Paso Palabra para saludar con la H Paso Estación del año con la I Una estación del año con la I de In Paso Hombre de hombre con la K Carlos Proce puertorriqueño con la L Tiempo Hasta ahí Gracias Marta Bueno, vamos con el próximo participante Viene José por aquí José, ¿cómo está usted? Bien ¿De dónde nos visita? De Filadelfia De Filadelfia Bienvenido ¿Estás de vacaciones? Sí, señor Muy bien Vamos a comenzar José Tiempo Ya Un juego de mesa con la A Villar Una planta con la B Planta con la B Paso Paso Donde se juega baloncesto con la C Cancha Lo que nos ayuda a masticar los alimentos con la D Paso Pintura para uñas con la E Esmalte Un deporte con la F Con la F Fútbol Ave de cuello largo con la G Paso Agua convertida en sólido con la H H2O En modo particular de hablar de las personas con la I Paso Digamos un mes del año con la J Julio Arte marcial con la K Karate Fruto color verde con la L Paso Se usa para viajar con la M Parte del día con la N Tiempo Hasta ahí muy bien Bueno me dice producción que venga para acá Luis el primero participante es el ganador de los 200 dólares Gracias mis amigos de MMM Voy a ir a pausa Vengo rápido Quédate ahí que usted puede ganar desde teléfono Desde su casa Por teléfono desde su casa Tranquilito Vengo ya Quédate ahí que estamos en vivo Mucho premio Mucha diversión Venimos con más Esto es Puerto Rico Princesa cocina y cultura Ubicado en el paseo la princesa en el viejo San Juan Auténtica gastronomía puertorriqueña Abierto de jueves a domingo Búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura Hola 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 está quedando bien no está quedando bien qué bueno oye mira dame el adelanto de la reina del sol está buenísima la reina del sur y se ven bien sospechosos sospechosos obvio sus miradas lo dicen todo la reina del sur esta noche a las diez y media por telemundo está buenísima la reina del sur que ha pasado cuento cuéntame ahora está brutal mira que te quería decir que que vuelve el exatlón y ahora es el satrón bueno yo salgo de aquí subo a la oficina para verlo porque está buenísimo pero brutal y todos los juegos espectaculares los muchachos las chicas no no pero ahora tienes que verlo con más ánimo sabes por qué por qué porque yo voy a estar ahí en exatlón en el exatlón me llamaron otra vez por lo bien que lo hice la primera vez te llamaron para allá otra vez voy para allá otra vez pero no puede dejar que su hermano se meta porque lo votaron otra vez ahora tengo el mejor entrenador de todo puerto rico quien es el mejor entrenador mi tío lío anda al diante pero tío lío ustedes saben quién es tío lío tío lío es un tío que cuajito tiene que cuenta muchas historias verdaderas y entonces él lo va a entrenar usted sí porque tú sabes que el mejor atleta que ha tenido puerto rico ha sido mi tío lío verdad yo nunca lo escuchado como que no y yo compitió en el 77 en las olimpiadas del 77 en 10 disciplinas diferentes hace 44 años en cuántas disciplinas en 10 pero en la en las olimpiadas en 10 disciplinas en 10 disciplinas en el 77 no olimpiadas eso me dijo tío mire mira tú sabes cuántas medallas se ganó pero yo sé que los atletas van solamente por un deporte los baloncelistas van a jugar baloncesto los los boxeadores los nadadores esos son los atletas de bajo rendimiento los atletas de alto rendimiento como mi tío lío van a 10 él compitió en 10 categorías y él empezó con boxeo ajá lucha libre tiro de jabalina tiro de pesa tiro de disco él jugó en ping pong natación natación clavado pista y campo y 100 metros y ganó 24 medallas para para si compitió para para eso no me cuadra si compitió en 10 categorías cómo se va a ganar 24 medallas porque tú no sabes lo que él hizo que hizo por ejemplo natación ajá en natación si él llegó tan rápido ajá y le dio una pela tan grande sí que le dio tiempo de mirar para atrás y le ganó al segundo le dio tiempo de mirar para atrás y de ganó al primero segundo y tercero en natación no es el bote no es barbullero o sea que se ganó alé pero ayúdame que le están diciendo embustero a mi tío déjenme quieto a cuajo que él no es embustero eso es verdad y hubo una pausa hubo una pausa tú dudas de mi tío no no para nada no yo le creo que fue allá y si se ganó todas esas medallas sí imagínate que jugando ping pong si le dijo mira yo soy tan bueno tráigame el equipo completo de china y se lo trajeron a la misma vez todos cuantos eran contra el 12 12 chinos jugando a la vez contra él y mi tío se estaba tomando una piña colada con la otra mano para 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 ver si lo visualizó en la mesa de ping pong habían 12 chinos con la paleta y él estaba acá solo con la piña colada en una mano y el jugando contra todo contra todo y le ganó y le ganó por eso le dieron 12 medallas de oro o no es la isla de la fantasía y después contra aquí en esos chinos que son el diantre allá jugando ping pong esos son campeones eso no es nadie en el tiro del arco que en el tiro del arco y flecha que hizo por eso se ganó dos medallas dos medallas porque dos medallas tiró primero al otro tipo tiró y después el cogió el jaén dio la la flecha del otro tipo por el medio con la flecha de la flecha del tipo la rapola me la jajo le dio primero y segundo lugar ese mi tío es único sos un héroe como que único embustero señora mira me dijo embustero esa señora no 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 en los embusteros lo que es que está fuertecito lo que nos está contando pero señora usted no respeta pero si él lo dice manhattan sácame esa señora no de manhattan no la saque no señora que sea tranquila que yo la defiendo me dijo embustero pero yo y que tiolillo no es embustero no 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 yo le creo yo le creo yo le creo yo le creo para papá para 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 todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir lo que vayamos diciendo no tiene que repetir aplaudir aplaudir todo el mundo va a para ver todo hay un delay allá atrás como de dos minutos estamos en vivo que la vida buena para 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 nos vemos muchachos nos vemos nos vemos mago mire mago tú me podrás desaparecer la señora que le dije la señora quieta que buena gente que tranquila no no cree lo que estaba diciendo tío y yo para qué quiere pero si eso es verdad mire yo no bien usted va para el crucero mira primero que nada que esta foto está mal mira primero que era la foto mía la que tenía permiso por si antes de que siga que ahorita se cayeron las líneas para reservar con el teléfono otra vez que ya está otra vez entraron tantas llamadas por el teléfono en el número de para el crucero de puerto rico gana ya puede llamar nuevamente se pare con 100 pesitos y ese va a ser para la semana de acción de gracias del año que viene 2023 importante que lo tiene que separar con 100 pesitos con 100 pesitos para más información llame a 787 705 44 30 705 44 30 en altamar con puerto rico eso mismo hubiera dicho tío lío que se cayeron porque entró muchas llamadas estoy hablando estoy hablando en serio no es broma se metieron se tumbó tumba tumbó el el cuadro mire déjeme estar eso que estoy diciendo una verdad que si me llamaron ahora mismo que tumbaron la línea y usted para qué vino bueno hay así con actitud acá me dígame oye papá te voy a decir una cosa me he decidido a trabajar con productos naturales productos naturales eso es lo último papá y tengo un elixir de relajación espectacular en serio no me diga para que me llamaron de la agencia que se cayeron la línea que el que el consente se cayó que quiere que le diga pero ahora pueden llamar te voy a decir una cosa es que yo te veo yo te veo muy estrés y cuántica que tuje de relaje si tengo eso pero es espectacular además te puedo vender la franquicia con todo para que venda es elixir de la felicidad y la tranquilidad de verdad relajación me gusta ese me gusta ese me gusta cuánto vale miraba para con 28 te pones chévere con 48 pero una una pregunta ese elixir que se llama el elixir elixir el exer ese es el mismo que toma carlos romero que se pone feliz es el mismo que toma carlos no camarógrafo no no jamás ok es uno el que toma y que toma yo quiero cuánto cuando que vale 500 con la franquicia y te pone feliz porque si te pone feliz yo quiero tranquilo tranquilo yo quiero cuánto 500 y lo pone joven verdad eso es así eso es el elixir de la juventud 500 pesos es para que no se le pierda amor si es porque tú te quejas tanto de la gaveta para que no se le pierda porque me da pena que se le caiga esos chavos son muchos chavos porque pero mire de mel elixir para 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 momento para momento que pasó que yo te entregué sol yo te entregué sol lleno y eso falta y ahora para para qué pasó mucho bueno yo voy a probar eso y decir la verdad que tú tienes la lengua bajada estoy relajado este el que yo pague 500 dólares ese papá cuidado con eso porque porque papá eso le dicen lágrimas de monte tranquilo pero no te preocupes que te vas a relajar mucho vámonos que estamos relajados pero fue por 500 pesos carlos con la cámara un momento pero esto esto me lo yo sé yo sé a quién se lo voy a regalar y luis ribera déjame ir para allá arriba luis ribera ven y vive la experiencia del metro lounge en el casino metro del hotel sheraton del distrito de convenciones en san juan conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casino metro puntocom mucho más que un casino adiós jiji no vino hoy de de duende tenemos sesión nueva hoy soy el analista jiji el fan del fútbol de verdad vamos a analizar vengo a analizar a decirte los resultados dale y los juegos de mañana dale mira irán irán a dónde versus inglaterra que irán inglaterra le ganó seis a seis a dos seis a dos a irán brutal países bajos dos senegal cero eso fue hoy eso fue hoy estados unidos uno versus gales uno se quedó uno a uno y mañana que va a la mañana para que no se lo pierdan mira mañana juega argentina versus área arabia saudita a las cinco y treinta de la mañana yo me voy a levantar a las cuatro para ponerme red a las cuatro me voy a levantar entonces dinamarca versus túnez a las ocho y treinta de la mañana a las ocho y treinta no se lo pueden perder mes méxico versus polonia a las once y treinta de la mañana a las once y treinta mañana francia francia versus australia a las dos y treinta en punto dos eso es mañana en punto dos así que no se lo pueden perder yo espero que no te lo pierdas tampoco desde las cuatro de la mañana me voy a dar vete por ahí diciendo gol gol dice ahí está gol bueno y ahora señoras y señores nos vamos con nuestra buena gente de núclea university el lingote de oro jv tu futuro está ahí agárrala en núclea university mira este país está lleno de gente emprendedora con ganas sólo necesita ese empuje y esa educación de excelencia que llevará tu talento a otro nivel en núclea university contamos con una diversidad de programas en administración de empresas como finanzas mercadeo de medios sociales gerencia de proyectos entre otros de los cuales sale bien preparado para enfrentar el mundo laboral diseñado para terminar en menos tiempo oriéntate en núclea punto edu matrícula de ya uno de los programas de la escuela de administración de núclea university oriéntate entrando a núclea punto edu bueno yo tengo el lingote de oro hoy tú sabes cuántos chavos hay tú sabes cuánto dinero hay hay cuatrocientos dólares eso jose donde viene va de trabajo de trabajo se viene con la clase de la banda sí porque jose esos cuatrocientos dólares te lo puede ganar en diez segundos que más que tú eres derecho izquierdo derecho tiene que poner la mano derecha frente al círculo frente verdad y ahora cuando yo te diga tres yo te voy a dar la oportunidad de diez segundos que tú puedas agarrar ese lingote y lo saque te lleve esos cuatrocientos dólares para para ti o para tu clase lo que tú decidas también ok mi amigo a la cuenta de tres a la una a las dos a las tres nos fuimos 10 segundos 10 segundos ahí va mi amigo por aquí gracias por haber participado lo tenía venga para acá mujeres al poder mujeres al poder mujeres al poder mujeres al poder maría cómo está usted mi amor de dónde viene de aquí de san juan de san juan bueno maría el otro día una chica lo sacó de la escuela superior sacó el lingote se llevó un montón de chavos creo que ochocientos dólares usted tiene la misma oportunidad para llevárselo para su casa qué mano va a usar la izquierda o la derecha la derecha donde tengo una carta bajo la manga qué es eso esa es mi tarjeta de presentación qué usted hace soy autora autora publica un libro en el verano se llama a secas a secas salió de un meme de verdad sí no no por eso mismo que hace que me ha dado la pauta aquí a hacer que me ha dado la promoción aquí este son bromas cómo se llama el libro y de qué se trata el libro es un meme sobre un grupo de amistades que sin buscarlo terminaron violando la ley muy bien diferentes formas y la escribió entonces usted sí muy bien la felicito qué bueno dónde lo podemos conseguir lo puedes conseguir en casa norberto librería norberto gonzález en río piedra muy bien por amazon que ahí está el qr code y te lleva directo a la página la felicito qué bueno y el mundo el mundo está hecho de gente así como usted que se lanza y echan para adelante muy bien como es un poco en eso vamos allá mi amiga buena suerte la mano al frente es esta autor escribe rápido y también en el lingote rápido y hace acá el libro se llama seca metió la promo aquí a seca también olvídate son bromas maría qué bueno que me lo dijo y la felicito bueno preparada maría seca digo maría a la cuenta de tres a la una a las dos a las tres nos fuimos ahí está ajá lo tiene 321 tiempo no pudo ser mi amiga pase por ahí no importa si le metió la pauta que va a estar fíjate venga para acá ya también viene de la escuela imperio mi amigo frente a la mano ahí a la cuenta de tres a la una 400 dólares fuerza maña y no te desesperes al final está bien con eso te lo digo todo a la una vamos a las dos a las tres nos fuimos ahí está mi amigo vámonos mi amigo ajá 5 lo tiene lo tiene una sola mano 2 1 si 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 se llevó los 400 dólares si se llevó los 400 dólares mi pana yo voy a una pausa pero mira vengo ya este puerto rico gana se llevó los 400 mira lo hay mira lo hay lo tiene lo tiene una sola mano 2 1 si lo sacó a tiempo si lo sacó a tiempo si después de instalar el iso solar a mami decidí montar un sistema solar para mí con micro inversores y batería tesla tranquilo y la familia segura hace el switch a la energía segura con iso solar mira llegó el billetazo de navidad con más de 6.6 millones de dólares en premios 100% libre de impuestos incluyendo cuatro primeros premios de 600 mil dólares mira cuatro grandes premios de 50 mil dólares y muchos premios más busca tu billetero más cercano identifica tu número de la suerte y juega hoy sorteo este 22 de diciembre llegó el momento de pegarte llegó el billetazo de navidad juega hoy que la suerte te está buscando más detalles en la página oficial de la lotería de puerto rico en facebook mira escucha bien adolfo adolfo yo voy una pausa pero vengo rápido que este puerto rico gana vengo ya vengo ya vengo ya quédate ahí a jugar a jugar a jugar todo el mundo viene cayo restaurant and beach club es uno de los más populares de todo puerto rico ofreciendo frescura en cada plato disfrutarás de una hermosa vista a la isla de palomino te sentirás comiendo sobre el mar el cayo restaurant and beach club en fajardo puerto rico llegó el momento de la puerta del dinero por 400 dólares eso hoy gracias a mis amigos de room sugo oye está pensando en renovar tu casa pues no esperen más y visita tu tienda room sugo más cercana tenemos nuevas colecciones de juegos de salas de habitación comedores y terraza en nuestras tiendas patio y para entrega inmediata mira además aprovecha el mejor plan de financiamiento con y sin verificación de crédito para que comience a disfrutar de tus muebles al momento solo pagas el ibu y el costo de entrega al momento de hacer tu orden visítanos o acceder a un sugo punto pr para que veas parte de lo que tenemos disponible para detalles búscanos en las redes como room sugo puerto rico y room sugo pr yo tengo 20 llaves hoy 20 llaves yo quiero que todo el mundo juegue en su casa y los nenes cojan una llave los papás cojan una llave los abuelitos cojan una llave a ver si si usted estuviera aquí la adivinaba pero el que si la tiene que adivinar hoy es gabriel gabriel cómo está usted muy bien con quién anda por ahí pa ando con el grupo de cowboy mi nena es de siete años anda por ahí con el grupo de cowboy el grupo de cowboy y ellos son de niños de que siete años disculpe que siete años de siete años gabriel qué número usted quiere la número seis la número seis con la gabriel cola buena suerte vámonos con las seis por aquí próxima su nombre es jacqueline jacqueline de dónde viene con la escuela media de piñeiro de tu abaja de tu abaja jacqueline tiene el número cual es que tú crees que tú crees que tú crees que tú crees yo no sé el 11 de abuela con el 11 buena suerte vámonos ya chate te digo a ti le tengo que decir aquella 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 que todo el mundo gracias ya que le pasa por ahí ahí viene que ahora que ahora cómo está bien de dónde viene de salina de salina que ahora tiene el número ya mente o te lo cogieron me lo cogieron te lo cogieron pues qué bueno que te lo cogieron porque ese no era ¿verdad? ¿verdad? ¿qué número es Chiara? siete siete vámonos el siete vámonos Chiara vamos Chiara vamos Chiara dale Chiara del otro lado vamos a ver Chiara ay 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 no no era hoy Chiara pasa por aquí mi amor Irma buena noche buena noche cuatrocientos dólares en juego qué número usted quiere quince quince dale con el quince Irma dale con el quince Irma vámonos vámonos Irma ay 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 cuatrocientos dólares ay Dios mío ay 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 no Irma pasa por ahí última participante buena noche Lisa Lisa de dónde nos visitas Bayamón de Bayamón y con quién anda por ahí Cowboys con los Cowboys eso usted es madre de uno de ellos eh madrastra la madrastra de uno de los muchachos bueno Lisa ¿cuál es el número? el dos el dos el dos vámonos Lisa buena suerte número lindo vamos a ver ay 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 no no tú sabes cuál era hoy cuál era nae tú sabes cuál era 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 el uno ay estaba allá al ladito ábrela Ivana ábrela ahí ay eres el uno diantre para el miércoles hay seiscientos dólares mira eres el uno por poquito y mira quién está ahí dímelo Mago dímelo dímelo ese aplauso lo puedo sentir en casa ese aplauso lo puedo sentir todo bien todo super que bueno felicidades por por todo por los éxitos por los logros por lo de ahora el show en el mar va a estar bueno vamos a pasar esa semana de acción de gracias del año que viene 2023 brutal y que tienen tiempo tienen tiempo para reservar eso es el año que viene sí y los los con cien pesitos lo separa separa sí y tiene todos estos meses para para ir preparándote para ir preparando muy bien muy bien gracias a advantage travel que nos dio esta oportunidad para hacer este crucero para el pueblo para la gente que quiera ir con nosotros esta semana pues qué bueno sí alex tú sabes que siempre se aprende algo y a veces de las personas que uno menos espera ajá tú sabes quién me enseñó un truco de magia quién morsi 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 me enseñó un truco de magia él tiene muchos trucos pero no sabía que era de magia pero para que tú veas las sorpresas que da la vida tú tendrás de casualidad ajá un billete de 100 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 bueno tengo los que iba a jugar ahorita de ah tengo tengo aquí tienes ahí tengo un billete de 100 que era lo que vamos a jugar ahorita ok vamos vamos aquí mira en casa ajá un billete de 100 lo más importante es que quién me enseñó el truco morsi morsi ok de un billete de 100 yo te voy a dar dos ese truco está bueno ok cuánto me diste atiende David que ese truco está bueno te di uno me diste uno yo te voy a dar dos un billete de 100 lo voy a doblar por la mitad así mira bien dobladito bien dobladito lo voy a poner más pequeño mira Alex me subí las mangas arriba nada en mis manos dobladito bien pequeño bien pequeño me diste uno y te voy a dar dos más pequeño más pequeño más pequeño mira mira todo el mundo en casa mirando el billete el medio uno yo le voy a dar dos ahí voy soplo abro no y ahora sí no de uno que tú me diste no yo te voy a dar dos pero así que ahora un billete de dos un billete de dos tú me diste uno y yo te doy dos vamos muchas gracias como lo hizo ese aplauso vale ese aplauso como lo hizo como lo hizo gracias Alex muchas gracias muchas gracias 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 Morsi por las clases siempre se aprende algo se puede dar para atrás otra vez no porque ya que no 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 jiji te tengo un truco ahorita para ti está bien tiene un billete de 100 ahí te lo tengo ahorita bueno mago nada me quedo con el billete de dos quédate con ahora vamos a jugar por once mil dólares yes baby llegó el momento del sábelo todo aquí en puerto rico gana mira escucha bien sigue la competencia por once mil dólares si quieres participar envía la palabra sábelo todo al siete ocho siete cuatro veinte noventa veinte bien sencillo envía por texto la palabra sábelo todo cuatro veinte noventa veinte y te van a estar llamando para venir a jugar por once mil dólares bueno yo tengo aquí los participantes primero que todo buena noche a todos bienvenido en la primera vez de todos y tengo la primera estación en el lado uno a yamín y a guanda yamín cómo está muy bien gracias de dónde nos visita bueno yo soy de naranjito y de naranjito también de dónde naranjito de naranjito y qué son ustedes amigas amigas y quién qué metió a quién para acá para hacer esto cuénteme usted yo soy la culpable usted la culpable lo admito pues nada pues bienvenida gracias por estar aquí gracias por aquí tengo a nicole nicole el micrófono cómo está muy bien anda con elisabeth y de qué pueblo vienen de la haas de la haas vienen de la haas de la haas y qué son ustedes madre hija madre hija ah muy bien anda con mamá y quién metió aquí en este lío y yo fuiste tú que dijiste mamá vamos para allá ganando esos once mil pesos muy bien aquí tengo a ángel y armando bienvenido ángel cómo está usted muy bien y ustedes usted anda con armando que es mi padre armando buenas noches buenas noches y ustedes nos visitan de qué pueblo guayarilla de guayarilla qué bueno que anda con papá muy bien y el del revolu fue yo el del revolu fue usted y armando se montó papá dijo vamos para allá muy bien eso es así bueno bienvenidos al saberlo todo yo voy a hacer preguntas hoy hasta las 7 21 yo voy a hacer preguntas hasta las 7 y 21 mire lo que vamos a hacer cuando usted vea la pregunta en cualquier momento si usted se la sabe usted va a aprender a apretar el botón ok en cualquier momento antes de que yo acabe usted puede apretar el botón eso sí yo voy a dejar la pregunta y usted la va a contestar si la contesta incorrecta en la otra ronda usted no juega ok preparado ok las manitas abajo por favor ángel usted le va a dar el botón verdad muy bien y acá elisa nicole tú le va a dar el botón y por acá muy bien buena suerte vamos a jugar por 11 mil dólares ángel la mano abajo la mano arriba la mano abajo ángel ok buena suerte vamos al mambo primera pregunta cuál de estos municipios lleven su bandera un triángulo azul en el lado izquierdo a juncos becagua sea aguabuenas yasmín y wanda la letra la letra eso es ella dice a juncos eso es incorrecto era la c aguabuenas chicas en esta pregunta ustedes no juegan está bien porque obviamente dieron incorrecta la contestación vámonos cuánto grado tiene un ángulo llano a 90 b 120 c 180 180 mi amigo ángel y armando dice que son la c 180 cuánto grado tiene un ángulo llano ellos dicen que la c 180 eso es correcto correcto seguimos todos juegan como se llaman las hermanas que componen el dúo hash a michelle y nina b hana y ashley c camila y a nicole y elisabeth hana y ashley hana y ashley eso es correcto muy bien próxima según la obra de cervantes como llamaba el quijote su amada ángel y armando dulcinea dulcinea las respuestas eran a amandina b dulcinea y la c julieta ellos dicen dulcinea la b verdad eso es correcto todos juegan seguimos cuál de los siguientes municipios lleva en su bandera su escudo oficial ángel y armando a isabela veutuado se calle isabela 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 eso es incorrecto era la c calle vámonos próxima en esta armando y usted no juega ángel vámonos en qué parte del cuerpo se encuentra el hueso radio abrazo b pie c rodilla jasmine y wanda al micrófono mi amiga voy a decir rodilla rodilla la c eso es incorrecto era la abrazo vámonos no juegan en este próximo cuál es el número atómico del calcio en la tabla periódica a 28 b 12 c 20 ajá ninguno sabe seguimos con la otra era la c 20 seguimos jugando los tres vámonos según la biblia que utilizó david para vencer a goleán ángel y armando una onda una onda la respuesta era a una onda b una lanza c una espada ellos dicen que la a una onda eso es correcto próxima quién se considera que fue la primera mujer puertorriqueña en usar pantalones a luisa capetillo a luisa capetillo b lolita lebrón ángel y armando roque de dupree luisa capetillo ellos dicen que la a luisa capetillo eso es correcto seguimos silencio total en el estudio además de una fruta que es un kiwi jasmine y wanda la b la b ella dice que la b un ave las respuestas eran a una enfermedad b un ave c una ciudad ella dice que la b un ave eso es correcto seguimos seguimos de qué lado del abdomen se encuentra el apéndice ya viva anda derecho derecho las respuestas eran a izquierdo b derecho c centro correcto derecho seguimos además del inglés cuál es el otro idioma oficial de cárcel y armando francés 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 las respuestas son a francés b italiano c alemán incorrecto la francés correcto correcto próxima que mide el aparato llamado holter ángel y armando el ritmo cardíaco el ritmo cardíaco las respuestas eran a cantidad de sangre del cuerpo b cantidad eléctrica del corazón actividad eléctrica del corazón c presión diastólica la b la b vaya el micrófono ahí la b sí la b sí la b actividad eléctrica del corazón eso es correcto vámonos en geografía que hace referencia a la palabra boreal ya me y guanda vaya el micrófono por favor el atardecer el atardecer pónmelo por los monitores de acá el de ella por favor el qué atardecer a del corazón b del frío c del norte incorrecto del norte vámonos cuál es el continente con más países nicole elisabeth áfrica áfrica a américa b áfrica c oceanía ella dice que la b áfrica correcto próxima a qué país se le llama el imperio del sol naciente nicole elisabeth méxico las respuestas son a japón b rusia se china y yo dice que méxico incorrecto usted no juega en esta próxima qué mitología consideraba a thor como el dios de los truenos ángel y armando escandinava escandinava a celta b nórdica griega c nórdica la nórdica la c no pero usted dijo primero escandinava nórdico adolfo escandinava y nórdica tenemos que verificar si no son los países nórdicos pero no tenía que ser específico no es la respuesta nórdica no hay punto seguimos jugando no hay problema seguimos falta todo quien dijo la famosa frase la suerte está echada a julio c césar b pitágoras c miguel de cervantes jasmin y wanda la c la c eso es la c la c la c la c la c la c la máquina no está segura que la c jajajaja mira que está segura que la c la a no es la a no juega en esta próxima qué país dirigió por más de cuarenta años muamare ángel y armando el gadafi libia libia correcto seguimos cómo se llamó el segundo álbum que lanzó la famosa banda mexicana rbd a necesidad ve nuestro amor sé sálvame silencio total en el estudio nadie la sabe la respuesta era nuestro amor las manos abajo por favor todo con la mano abajo próxima qué color predomina en la bandera de marruecos azul b rojo c verde ya mi guanda c verde c verde eso es incorrecto seguimos no jueguen esta las manitas abajo de los todos para que sea justo para los tres parejas por favor gracias en qué mes se celebra el día de la raza nicole y elizabeth marzo 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 la respuesta es a octubre b noviembre c diciembre ninguna es era la a octubre vámonos próxima en qué país nació el escritor mario vargas llosa la respuesta es a chile b panamá c perú ángel y hermano perú ángel y hermano perú perú correcto seguimos cuantos puntos vale un try en rugby a 5 b 4 c 3 la respuesta ángel y hermano 3 3 eso es incorrecto incorrecto la a qué título universitario tenía mahamma gandhi a médico b maestro c abogado ya me guanda la b la b la b maestro eso es incorrecto era la c abogado terminamos hoy bienvenidos a todos gracias por estar aquí yo los veo el miércoles así que bienvenidos a puerto rico gana yo voy a una pausa vengo ya esto es puerto rico gana quédate ahí que venimos a saberlo todo por ahí viene el aumento del show seguimos con más de puerto rico gana eso lleno de bondades honraba este suelo con dicha y anhelos y barabanda llevaba una tanda de décimas buenas pa' borrar las penas con una parranda pa' borrar las penas con una parranda el aplauso para los chicos muy bien oye mire ustedes vienen de dónde de la escuela libre de música de san juan y tienen tienen una promoción cuéntame qué hay si mañana encendido en la escuela a las 6 de nuestra clase graduanda dorian para que vayan este presente y va a ver música en vivo y baile y presentaciones y artesanías muy bien así que lo esperamos por allá para más información se pueden comunicar o ver la página de facebook o instagram eh sí en doria en instagram y en la libre de música perfecto muy bien bueno y ahora nos vamos con el open talent show por 10 mil dólares gracias casino metro mucho talento que hay en puerto rico y ahora lo vamos a ver aquí en el open talent show mire escucha bien seguimos buscando al próximo ganador de 10 mil dólares gracias casino metro y la metro lounge donde mejor se pasa con música en vivo de miércoles a domingo happy hours y su famoso late night todos los viernes donde los mejores bartender te atienden casino metro y la metro lounge incomparables casino metro y metro lounge ubicados en el hotel sheraton centro de convenciones en miramar bueno yo tengo la primera participante de hoy kiyomi kiyomi vaya el micrófono cómo está usted todo bien gracias kiyomi verdejo viene de san juan y tiene 31 años es correcto estudia técnica de farmacia y le gusta escribir cocinar y ser dedicada a sus hijos que son todo para usted y con quién anda hoy con ellos mismos con mis dos chicos muy bien yo dónde están los nenes por ahí están brincando allá arriba ahí vienen los nenes se portan bien los nenes son buenos son buenos muy bien pues mire yo tengo una cortita para usted kiyomi me encantaría que la leyera es de parte de keniel y yo 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 y ángel y ángel y ángel y ángel disculpa mamá mamá yo te amo gracias por cuidarme mamá yo te amo mamá tú eres lo mejor mamá del mundo siempre serán mi vida te amo mamá muy bien muy bien eso es bueno mi amiga buena suerte señoras y señores con ustedes kiyomi verdejo sin dolor no sin dolor no el ganador todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar de que importaría Y a ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez. Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá. Más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. Y salir de la comodidad que te entrega a ese lugar. Y a la meta... Kiomi Verdejo, gracias Kiomi, qué bueno que estés con nosotros. Tengo a Edgardo Martínez, que es el próximo participante. Viene del pueblo de Salinas, es paramédico y rescatista. Actualmente cursa su maestría de criminalista forense. Buenas noches, Edgardo, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno que está con nosotros. ¿Con quién anda por ahí? Ando con mi esposa y mi hija atrás. Muy bien. ¿Usted también tiene un negocio en Santa Isabel? Eso es correcto. Perfecto, ¿cómo se llama? Don Cuajo. ¿Don Cuajo? Me voy a llevar la cuota por ahí. Eso es así, me los voy a llevar para allá. ¿Y qué venden allí? Bueno, tenemos... ¡Cuajo! Obviamente cuajo. Tenemos ensalada de marisco. Muy bien. Y sancocho. Sancocho. Y próximamente vamos a tener sopa, todo tipo de sopa. Ah, brutal, brutal. ¿Cuajo, así mismo? Eso es así, Don Cuajo. Don Cuajo, muy bien. Gardo, pues yo tengo una cartita para usted que me trae Estefany. Y yo quiero que... Es de parte de Irma. ¿Quién es Irma? Mi esposa. Mi esposa. Gardi dice... Hoy quiero recordarte que mi amor por ti va más allá de las palabras. Doy gracias a la vida por haberme dado la dicha de tenerte como esposo y compañero. Te amo desde que te conocí. Y desde entonces supe que a tu lado podría llegar a convertirme en la mujer que soy. Todos tenemos propósitos en la vida. El tuyo, aparte de ser un destacado trabajador, proveedor, de ser gran padre y esposo, es cantar. Y hoy siempre, pase lo que pase, estaré a tu lado apoyándote y motivándote. Para mí ya ganaste. Voy a ti, mi amor. Mucho amor. Gracias, mi amor. Ahí está. Buena suerte, mi amigo. Gracias. Con ustedes, inocente, pobre amigo. Hace tiempo que lo sé Yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitarás Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir Sobre aviso, no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes ni podrás engañarme Edgardo Martínez, excelente Edgardo a su posición Y ahora Último participante Y luego usted entra a TelemundoPR.com y vota Mire Está con nosotros Emanuel Vázquez Emanuel Saludos, saludos Bienvenido nuevamente Gracias Usted estuvo participando Una de la última La última edición Correcto Y llegó ya al final Sí, eso es así Y viene con más ganas Esta vez Eso es así Usted Tiene seis hijos Correcto ¿Están aquí o están? No, ando con tres de mis hijos Mi esposo y mi cuñado Muy bien Que no cabe todo el mundo en el carro Eso es así Son seis Son muchos Muy bien Anda con tres aquí Eso es así Muy bien Yo tengo una carta para usted Emanuel Adolfo, seis hijos Tuvo que dejar tres Porque no cabe todo el mundo Papá La semana que viene Si pasa Trae a los demás tres Y los otros se quedan Claro que sí Vamos allá Papá Vamos a ti Eres nuestro luchador Nunca te rinda De parte de Cici Y Emma y Ney Y tu esposa Te amamos papá Tus hijas Ahí está Gracias Mi amigo Buena suerte Éxito Señoras y señores Emanuel Vázquez Lo que un día fue No será Eso Buenas noches Puerto Rico Yo en tus manos Aprendí A beber agua Fui gorrión Que se quedó Preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el alpiste que me dabas Fue tan poco Y sin embargo Yo te amaba Fue un canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido Y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas a Buscarme No tengo nada Que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar En otro cielo Y deja abierta Tu caula Tal vez otro Borrión caiga Pero dale Fuerte el aplauso Gracias mi amigo Emanuel Ahora sí Usted entra a telemundopr.com Telemundopr.com Y vote por su favorito ¿Quién debe pasar En la próxima ronda? Usted decide Yo voy a una pausa Pero vengo ya Esto es Puerto Rico Vengo ya Entra, entra, entra Y vota Telemundopr.com Ya regresamos Apoya el talento local Entra ahora y vota Telemundopr.com ¿Quién lo hizo mejor? Kiovi Verdejo La número uno Y a pesar de tu traición Edgardo Martínez El número dos Tú decides quién pasa La próxima ronda Del Open Talent Show Me querré capaz Citará Pero me dejaste solo Entra ahora Telemundopr.com Y llegaron los saludos De Santa Dímelo Santa Felicidades Feliz Navidad A todo el pueblo De Puerto Rico Aquí junto a todos Mis amiguitos Mira que chévere Mira Don Ale Vamos a empezar Con los saludos ¿Qué le parece? Vamos a empezar Con los saludos Santa Vamos a ver Vamos a ver Aquí tenemos La cinta mágica Aparte de estos amiguitos Aquí tenemos A Royly Martínez Que envía muchos saludos A Mía Santa Rosa Pérez Saluda también A todo el equipo De Puerto Rico Gana Gabriela Ortiz De Coamo Les desea Una feliz Navidad Esmeralda Sánchez Envía saludos A Sofía Y a Natalia Carelis Envía saludos A su abuela Carmen María de Lourdes También envía bendiciones A Adrián Cael Y a su hermanita Yolian Lenier Javier Muchas felices fiestas Y Valery Escobar Besos Desde Videotech Eso es arriba Y felicidades A todos los amiguitos Saluden para allá Gracias Santa Y lo que le estaba diciendo ahorita Que Puerto Rico gana El año 2023 El año que viene Esta misma semana En Acción de Gracias Nos vamos de crucero Con todos ustedes Así que mire Puerto Rico gana Con En sociedad Con Advanced Travel and Tours Vamos a estar Mire En el crucero Mira lo que va a estar pasando Mira lo que va a estar pasando Va a estar Puerto Rico gana El show con eventos Vamos a tener bingo Todos los días Con premios En efectivo El party por la noche Vamos a bailar Con rumba caliente Y va a haber El show de Puerto Rico En gana Con todos nosotros A pasarla bien Y lo más importante Que llegamos a un acuerdo Que usted puede separar Su cabina Hoy mismo Con 100 pesitos Nada más Y tiene ya meses Para pagar Cómodo Cómodo ¿Qué tiene que hacer? Tiene que separar la cabina Porque son espacios limitados Después no me diga Que no encontró Usted mire Aproveche y lleve Abuela A los nenes A Titi A papá Mamá Vaya con nosotros Que van a haber actividades Para niños Va a haber party Por la noche Para los grandes Para que bailen Merengue Bachata Vamos a hacer Bueno Nos vamos a quedar Con el barco Para más información Puede llamar al 787-705-4430 7-0-5-4430 Que va a estar ahí Llamando a Banche Travel and Tours Eso es El familión Para el Tamar Con Puerto Rico Gana Eso es Acción de Gracias Del año que viene Con 100 pesitos Lo separa Y ya está listo Para que se vaya Con Puerto Rico Gana En Altamar Y ahora ya yo estoy listo Señoras y señores Gracias mis amigos De First Bank Mire Recibe más De la cuenta Con la cuenta Uno De First Bank Abre tu cuenta Uno Más una de ahorro Y no te cobraremos El cargo por servicio Por 12 meses Con la cuenta Uno recibe Cuenta de cheque Con transacciones Ilimitadas Tarjeta de débito Y ATH móvil Verifica tus transacciones Y balance 24-7 Por tu banca Digital Deposita 24-7 En depósito Expreso Móvil Y ATM No requiere Mantener un balance Mínimo Abre tu cuenta Uno más Una de ahorro Y no te cobraremos El cargo por servicio Por 12 meses Está espectacular Yo tengo gracias A First Bank En el juego nuevo ¿Cuántos balones hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 200 dólares Y a rayos Y usted puede ganar Desde su casa 6-4-1-21-7-8 6-4-1-21-7-8 Llámela mismo Llámela mismo Llámela 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 ¿Cuántos balones hay? 1-2-3-4-5-6-7-8 Mira, Carlos Dale la vuelta Para que cuente Los balones Mira Ahí está Ahí está Hello Buenas noches Primer Ahí viene Vamos a contar Los balones Con Carlos Mira ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Si me dicen ¿Cuántos balones hay? Mis amigos de First Bank Le va a regalar A una familia A usted en su casa 200 dólares Soy Buenas noches Hello Buenas noches Primera llamada Buenas noches ¿Cuántos balones hay Por 200 dólares? Buenas noches Primera llamada Buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién me habla? Lidia Colón Irma Lidia Lidia A Lidia Colón ¿De dónde? De Vega Alta De Vega Alta Oye Lidia ¿Con qué estás en tu casita? Con mi perjita Zoe ¿Con su perrita ¿Cómo se llama? Zoe Zoe La perrita Ahí está Zoe Lidia Este es el juego nuevo ¿Cuántos balones hay Con mis amigos de First Bank? Si usted me dice ¿Cuántos balones hay? Yo le voy a regalar 200 dólares Vamos Lidia Pero le voy a dar Una ayudita ¿Quiere una ayudita? Claro Lidia Aquí Zoe Una chiva ¿Cuántas veces Ladre? Bueno, yo pongo 222 ¿222? ¿Será? Ay Dios mío Zoe, no ladre tanto Ella es bien buena Ella es calladita Está aquí acostadita Al lado mío Sí, pero que La primera vez que Mira que yo trato de llamar Y nunca me había comunicado Qué bueno Qué bueno que está con nosotros Y que tenga la oportunidad Gracias a First Bank De ganarse esos 200 dólares Pero es que Zoe Ladró demasiado Sí Aquí tengo A Pepe Pepe De Acceso Catar Cuéntame Acceso Catar Alex Ahorita Después de Puerto Rico Gana Usted entra a TelemundoPR.com Y está el podcast Acceso Catar Puerto Rico Todo el análisis Junto a Jim Guzmán De esta Copa Mundial De la FIFA Di la Zoe Que son menos De 215 Alex De 215 Que son menos Pero espérate Pepe Sigue por ahí Pepe Gracias por ahí Sí por ahí Pues mira Como Como 190 No, son menos Menos de 215 Lidia Menos Menos de 215 Menos de 215 Y más de 200 Más de Y más de Pues Pues 210 ¿Diez? ¿Será? 210 Ay, ay, ay ¿Qué pasó Julián? Ah, son menos Julián sigue por ahí Tú también Son menos Lidia Mirás a Julián Que son Que menos De 210 Pues Si son menos De 210 Pues 205 Ay, Dios mío 205 Ay, qué nervios ¿Qué te pasa? ¿Qué te pica? ¿Te pica algo? Tranquilo Es un analista 207 207 207 ¿Y qué te pasa? ¿Estaba? Dale por esto Dale por esto también Ok Lidia 206 206 ¿20 qué? 206 206 ¿Será? Lidia, me tienes confundido 206 ¿Cuántos balones hay? Gracias a First Bank Por 200 dólares Mi amiga Lidia Que está con su perrita Soé Ella me dice La última que me dijo ahora ¿200 qué? 6 206 Lidia 6 Me hubiese encantado Decirle Son bromas Se lo ganó 200 Gracias First Bank 200 dólares Para mi amiga Lidia De Vega Y su perrita Soé Yo voy a una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico Gana ¿Cómo lo supo? Ábrete cuenta Uno de First Bank Ya regresamos Última oportunidad Para que apoye Los talentos De los mental En show Si quieres votar Por Kiyomi Verdejo Vota por la número uno En telemundo PR.com Si te votó La participación De Carlos Martínez Vota por el número dos Entra ahora ¿De qué recapacitarás? Pero me dejaste solo Entra ahora A telemundo PR.com Y olvidado Y otra mano Me ofreció Mira Llegó la Navidad Llegó la Navidad Y Nestlé Quiere Que la disfrutes En familia Con la promoción Nestlé De nuestra familia A la tuya Mira Donde podría ganar Uno de estos Grandes premios Uno de los premios Semanales De 250 dólares O Escoge entre un viaje Familiar a Nueva York O 5 mil dólares O 5 mil dólares cash Para disfrutar la Navidad Participa registrando una prueba De compra de los productos Nestlé En navidadenfamilia.com Enviando al P.O. Box 11875 San Juan Puerto Rico Puerto Rico 00922 O en las estaciones promocionales Para más información Bien fácil Visita navidadenfamilia.com Este concurso termina El 31 de diciembre Participa ya Con Nestlé Yo voy a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Gana Nestlé De nuestra familia A la tuya Lápiz, papel School and Office of Life Consigues todo lo necesario Para la escuela Oficina Manualidades Y pintura Visítanos en Atorrey Hacemos delivery En toda la isla 787-754-0111 Mis amigos Hoy Ahora En dos minutos Comienza La nueva era Con Hexatlón All Star Un montón de campeones Mire Los mejores Van a estar Mire Esta noche Hexatlón Luego de Puerto Rico Gana solamente en dos minutos Y Lo más importante Tiene que verlo Tenemos Tres boricuas Representando Mira esto 12 atletas Regresan a las arenas Javier Sintrón Valeria Sofía Rodríguez Maza Rodríguez Elías Tirado Viviana Michelle Chuy Almada Yamilet Peña José Carlos Herrera Denise Novoa Ana Parra Alondra González Kelvinoé Rentería Hexatlón All Stars Esta noche A las 8 Por Telemundo Ahora Dos minutos Mis amigos Yo quiero que leen Un fuerte aplauso A los tres participantes Del Open Talent Show Llegó el momento De decirle Quién pasa La próxima ronda Por eso 10 mil dólares Gracias a Casino Metro Y la Metro Lounge El ganador o ganadora Lo es Pase al frente Emanuel Vázquez Lo que un día fue No será Míralo ahí Confundido Y olvidado Y otra mano Me ofreció El Fruto anhelado Lo que un día fue Quiero que se lleve Quiero que se lleve La planta De tu planta PR.com Mira se fue la luz Y quieres prender Todos los aires De tu casa Hoy te puede ganar Esa planta La planta eléctrica 8000 I Power La inverter Super silenciosa Que prende toda tu casa La consigues En tu planta PR.com Y te la entregamos Gratia La puerta De tu casa 251 3131 251 3131 Mírala aquí Mírala aquí Esta es la llave Mírala bien No la pierdas Mírala bien Esta es la llave Abrió Eso es Ay que nervios Le damos vuelta Vamos Ahí está la llave Nora Bueno Viene con los Cowboys Nora Si usted coge La llave Que yo acabo De echar ahí Y abre este candado Se lleva esta Planta para los Cowboys ¿Está bien? Dale Cógela ahí Nora Viene Vamos arriba Viene Nora Coge la llave Nora Vámonos Nora Nora que por ahí Viene Hexatlón Llévatela No Gracias Nora Pase por ahí Próximo participante Estefanía ¿Cómo está? Estefanía Coge una llave Vámonos Coge una llave Ahí está Estefanía Si esa llave Si esa llave abre Si esa llave abre Van a haber unas explosiones De confeti Van a haber cuatro máquinas De CO2 Disparando CO2 Van a salir fuegos artificiales Van a salir 200 bailarines Por ahí 200 por acá Ábrela Estefanía viene Ábrela Sí Vamos Sí Vamos No Mis amigos Nosotros nos vemos el miércoles Si Dios lo permite Gracias por el cariño Y ahora No se puede perder Hexatlón Buenas noches Y nos vamos para el crucero Puerto Rico gana en alta mar Vamos a quedarnos con el balco Puerto Rico gana en alta mar Vamos allá Lo dejamos de Hexatlón All Stars Vámonos Vamos